Tu cabello y las tapas de plástico pueden cambiarle la vida a una paciente con cáncer. Jóvenes de una agrupación de Boy Scouts ha iniciado una colecta en Tuxla Gutiérrez para beneficiar a decenas de mujeres que luchan contra esta enfermedad. Apoyar a las personas que padecen del cáncer, pero que no tienen suficiente recurso para sustentar esta enfermedad, porque es bien sabido que el cáncer es una enfermedad que le puede pegar a cualquiera y que realmente uno nunca espera esta enfermedad. Entonces nosotros estamos haciendo una campaña para poder recolectar tapitas y también buscar quienes quieran donar cabello para estas personas. El requisito principal es que mida 21 centímetros, que sea un cabello virgen, que esté bien cuidado, que no esté en capas y que evidentemente no esté pintado. Que este evento llegue a muchas personas. Es el sábado 19 de octubre en el Parque Central a partir de las 10 de la mañana. Los organizadores esperan recolectar al menos 3 toneladas de tapitas. Bueno, nosotros quisiéramos apoyar la mayor cantidad de personas que se acudieran. O sea, esperamos recibir más, al menos, de más de 3 toneladas de tapitas. Que ellos es una cantidad que se ha superado anteriormente. Entonces nosotros buscamos poder sobrepasar esa cantidad, que sabemos que se puede conseguir con el apoyo de todos, pero esperamos tener esa cantidad para el día del evento. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Gracias!